¿Qué es el cáncer de estómago? Nuestra población en su mayoría se ve afectada por esto porque principalmente existe mucha infección del licobacter pylori. Esto provocado porque nuestras poblaciones, a pesar de que estamos ya en estos siglos muy avanzados en tecnología y lo demás, todavía sigue habiendo poblaciones que no tienen servicios sanitarios o disposición discreta y eso hace que la contaminación de los alimentos y otras cosas más y las aguas se produzcan en gran escala y esto lleva a que se produzcan enfermedades como las infecciones del licobacter pylori. Agonado el licobacter pylori, malagastritis, esto llega a producir cáncer de estómago en los pacientes. Hemos encontrado en los estudios que se han hecho, porque hace mucho tiempo yo estuve haciendo un estudio, casi como de dos años, tratando de rastrear y haciendo el examen a los pacientes sobre el licobacter pylori y encontramos que el 60% de la población está infectado por el licobacter pylori. Esto comparado con el mundo de que en los países desarrollados, yo siempre he dicho que este país es un país muy precioso, que nosotros no lo debemos de subestimar, pero sin embargo en los países desarrollados tenemos el licobacter pylori un 2, un 3%, comparado con el 60% en esta población. Por eso el cáncer de estómago es un cáncer demasiado frecuente y muy común. Eso va para nuestra gente porque todos aquellos que padecen de dolor en el estómago, estamos hablando de ardor en el estómago, se ha tocado alguna pelota o masa en el estómago, le dan ganas de vomitar cuando come o se pone muy soplado, muy empetacado, entonces estamos ante un caso que podría tratarse de una gastritis común, habría que investigarla y si es un paciente que se le han dado muchos tratamientos y no se corrige o no se controla, entonces probablemente estamos hablando de que puede tener el licobacter pylori y el licobacter pylori es llamarle más adelante a un cáncer de estómago. A medida nosotros vamos estudiando al paciente porque lo importante por este segmento a nuestra población es hacerla ver que todo ese tipo de problemas tienen que tratárselos. La mayoría de la gente no le toma importancia muchas veces a la salud y la salud es de gran importancia para cada uno de nosotros y tenemos que tomarlo como algo relevante. Entonces si tiene esas manifestaciones acude a su médico para que este lo revise, él va a determinar si es pertinente, mandarle a hacer exámenes, ya sea la detección del licobacter pylori para poder determinar esa bacteria que causa problemas, hasta llegar al caso de que tengamos que hacer endoscopía o hacer biopsia para poder detectar también la presencia de alguna úlcera o una alteración en el estómago. Lo más importante es que también nuestra dieta forma un rol dentro del desarrollo de estas enfermedades a nivel del estómago. Estamos hablando de que a la gente le gusta mucho la tortilla quemada, ahumada de los xenofogones, le gustan mucho los refrescos de botella, las cosas enlatadas, le gusta la ingesta de mucha carne y esto se ha visto que tiene bastante relación con el desarrollo de cáncer de estómago y también a la larga los problemas emocionales. O sea, estamos hablando de estar muy aflegido, muy estresado, muy preocupado. Nosotros sabemos que nuestras poblaciones actualmente se van a enfrentar a problemas como la crisis económica y eso le hace que muchas veces sufra su estómago y al final eso puede potencializarlo también para que se desarrollen los cánceres. Nosotros sabemos que el sistema inmunológico nos defiende diariamente de más de 200 mil células cancerígenas que quieren desarrollar problemas serios en nuestro estómago y parte del cuerpo y cuando hay estrés entonces estas no se pueden defender adecuadamente. Recomendaciones para nuestra gente, si tiene problemas a nivel del estómago, ardor, se siente llenura, ganas de vomitar por las mañanas o en el resto del día o por las noches, entonces acude a su médico para que lo pueda tratar, trate de comer lo más saludable posible, bastantes verduras y frutas, deje todas esas carajadas que son procesadas.